Para todas las madrecitas, hoy es un día La bendición de María Solís Para todas las madrecitas, hoy es un día La bendición de María Solís Que tú eres la tristeza y la tristeza Y llora de silencio por tu amor La bendición de María Solís Que tú eres la tristeza y la tristeza El tiempo que he sufrido por tu adiós Contigo a que te olvides de nuestro viento Yo siempre estoy pensando en el ayer No te quiero estar perdido a los que despiertan El tanto que me puede crecer Como quisiéramos que tú viviéramos Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándoles Algo detrás Algo detrás Yo he sufrido tanto por conciencia, en vez de mí hasta hoy no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haberlo hecho más por ti Oscura, soledad, estoy viviendo, en la misma soledad de tu pelo, creo Tú eres el amor del cual yo tení, y más triste cuando te atajé Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándome, amor eterno, en olvidarme Tarde o temprano estaré contigo para seguir A todos los hombres que nos acompañan, ya sea aún aquí en la tierra Pero a todas aquellas que nos acompañan con la bendición Que Dios nos enseñará Desde allá en la tierra, nos cuida, nos cuida, nos protege, nos bendiga Y en verdad, aquí en la tierra Muy feliz día de la Madre, hoy nos cuida Con el sentimiento de su servidor Y el perro Con el sentimiento de su servidor Y el perro Y el perro Con el sentimiento de su servidor Y el perro Con el sentimiento de su servidor Y el perro Con el sentimiento de su servicio En la tierra